La localidad de Olvega fue el segundo pueblo de la provincia donde se han realizado las juntas preparatorias. Cabe destacar que en la comarca del Moncayo se alternan anualmente las celebraciones entre Ágreda y Olvega. Alrededor de 400 personas participaron en esta jornada. Fue el director general de Caja Rural de Soria, Domingo Barca, el encargado de informar de las cifras del ejercicio 2011 y para finalizar discurso del presidente Carlos Martínez Izquierdo, quien explicó las distintas actividades realizadas por la entidad y sus fundaciones y además también de pedir a los socios que se conviertan en altavoz de la entidad a la hora de transmitir lo que significa pertenecer a esta cooperativa de crédito y de lo que se reporta a la sociedad, a la provincia y lo que significa estar vinculado a Caja Rural de Soria. El broche final, sorteo para tres personas a una zona del Levante todavía por determinar. Gracias. 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 Gracias.